Queridos amigos, hay puntos que me gustaría dejar en claro sobre los keikovideos publicados esta semana. Nunca invitar al señor Mamani a conversar conmigo. Fue él quien me buscó al finalizar la sesión del Congreso en mi oficina, así como también buscaría reiterativamente a ministros de Estado y al propio presidente de la República. Quiero dejar bien clarito que no participé ni estuve presente en la reunión con los congresistas Mamani, Modesto Figueroa, Carlos Tiquia y Bienvenido Ramírez. Lamento y rechazo las expresiones del congresista Bienvenido Ramírez, pues será él quien tendrá que dar las explicaciones del caso. En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuestos. El video ha sido editado maliciosamente. La Comisión asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo en los últimos dos años. Se han repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la Comisión y no es un delito, entonces me pregunto ¿de qué se me acusa? Me someto a todas las investigaciones, seré testigo en los casos que sean necesarios y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al Presidente de la República y de desaforar a congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy ni frío ni distante, y mucho menos un corrupto. Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto.